En el día de ayer, miembros de la Dirección de Antinarcóticos realizaron operativos en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, incluyendo el sector Vista al Valle, resultando detenidos los nombrados Carlos Miguel Trinidad, Jefferson Ramos y Antonichanes Trinidad, todos residentes en el referido sector, por el hecho de ocuparle dos plantas de un vegetal verde presumiblemente marihuana. El hecho se investiga por la Policía Nacional. NTN, Giovanni Paulino